Bueno mi gente, en esta ocasión vamos a causarle accidentes a los carros que van en la vía. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cuántos carros conseguimos para causarles accidentes. Vamos a ver cómo reaccionan las personas, cómo reaccionan los carros. Vean cómo se explotan los cauchos, vamos a cazar primero a aquel, vamos a perseguirlo, vean eso, vean eso. Les explotamos los cauchos de atrás, pierden el control de cómo maniobra la persona, el NPC, miren eso, miren eso. Qué realismo tiene este juego de verdad, miren eso, miren cómo hace, miren cómo se ve desde la ventana el tipo cómo maniobra. Ahora, vamos a darle otra vez en este caucho de adelante para ver qué tanto pierde el control. Vamos a ver, mira, ya explotó el otro, vean eso, miren cómo chocó con el policía, con el otro. Espectacular, vale. Ya se quedó sin cauchos el carro. Pobre carro. Vean eso. Vean el otro como lo choca también, no se frenaron. Vamos a explotarle este último. Perfecto. La gente sí se asusta, vean cómo sale la gente asustada. ¡Vean! Vean eso. No puede salir de allí. La que tiene miedo. Vamos a ayudarlo. Bueno, al parecer este se va a quedar allí porque nos quiere arrancar. Tiene miedo de arrancar. No puede salir de allí. No puede salir de allí. No puede salir de allí. Ahem Vean eso como pierde el control Como se le manda Perfecto Vamos a buscar otro también Vamos a recoger Ese pequeño dinero No lo merecemos No se lo merecemos Miren como quedo el otro ya Como quedo el carro este Todo dañado Vamos a buscar ahora otro Vamos a ver que hay camioneta B Esta que viene Esta no sirve Aguanta Uff, acabamos sin capo Vamos a ver esta ambulancia Pero que pasa pues Se murieron Ni siquiera les di nada No le di ningún tiro No le di ningún tiro en la Esto no va a servir No aguantan Unos tiros Vamos a buscar otros Que si estén andando Vámonos para acá Vámonos para acá Ya va Uff Uff Ve como quedo el carro No puede ser Ok, se le faltaron los cauchos Perfecto Vamos a ver como funciona Vamos a ver que tan realista es Si se colea o algo El que me coleó fui yo Miren como que choca Que la que Uff Tiene ya el motor un poco dañado Que está botando humo Vean eso Se llevó el muro de adelante Miren la persona como está asustada Uff Miren como se quema Jajaja El carro va a explotar Ven como se quema Miren, 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 miren Miren Viene la explosión Jajaja Perfecto Vamos con otro Vamos con otra Miren 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 Vamos con el taxista también Con el taxista y el pasajero Ok, tiro adelante Perfecto Perfecto Miren 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 otro caucho quítate mira como se lo llevó dejó la sangre en el piso muerto muerto vamos a ir explotando y al otro cuida en eso pues al parecer ahí se quedó pues vamos a dar hasta allí listo creo que con eso está bien vamos a buscar otro más vamos a agarrar este corvette no que hicimos bueno vamos a a seguir en nuestra búsqueda no 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 vamos vamos a ver quién va a agarrar tratándole los cauchos todo se va a quedar así no 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 Ve como quedó todo el carro mío Lleno de tiros Por este Agarra ahí Busca aquel Bueno si me va Se me va a escapar El carro corre Yo si soy un piloto Vean eso Me va a escapar Mire Se volteó No aguanto más ¿Qué pasó el mío? ¿Terry? Uff Se estaba forrado billete Miren todo ese dineral Buscar más Buscar Otro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! mire, mire como se lo lleva por delante, esta loco el tipo mira eso mira eso ya te va pasando un mensaje, vamos a matarlo está muerto ya qué pasó mi pana, pero retírate ya, ríndete, estás acabado ríndete el mío listo, amigos hasta aquí voy a dejar este vídeo, espero que te haya gustado si te gustó, suscríbete, recuerda que se vienen más vídeos así como éste se vienen más pruebas de la física del juego así que bueno, nos vemos en un próximo vídeo, te voy a dejar estos dos vídeos aquí en la pantalla final para que lo veas después de éste así que dale clic en el de la derecha o el de la izquierda y nos vemos allí